Tenemos invitados, nos acompaña en la mesa Gustavo Lombar, de la específica de la construcción de la Cámara de Comercio de San Rafael, bueno, para conocer un poquito la realidad del sector. Le decimos buen día y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo y arrancando la semana. Bueno, viste, cuando uno dice todo tranquilo es una especie de esperanza para lo que vendrá, pero en realidad en este país nunca estamos tranquilos, ¿no? Sí, ya lo creo. La verdad que realmente semana a semana o día a día en este país nos va moviendo o poniendo algunas incertidumbres que realmente reflejan toda la capacidad del argentino para poder desarrollarse realmente, porque la verdad que tenemos todas las herramientas, pero bueno, la incertidumbre que tenemos es muy grande. ¿Estamos como curtidos los argentinos, Gustavo? Porque uno, viste, todo el tiempo, siempre, históricamente, ¿no? No es de ahora, sino siempre. Viste que por ahí las reglas nunca son claras, ¿no? O cuando nos acomodamos a una regla aparece otra y nos causa un desbarajuste ahí importante y de vuelta a empezar. Yo creo que sí, que el argentino tiene esa capacidad de la maleabilidad, de poder configurarse en cada momento, en cada paso, en lo que hagan en realidad, sobre todo las empresas, todo realmente, pero vivimos ese cambio día a día donde hay que ingeniárselas permanentemente para seguir adelante, para seguir con el trabajo, para generar trabajo. Como decía al principio, mucha incertidumbre, muchas cosas que no son claras, muchas cosas que cambian cotidianamente y a uno le es difícil programar estrategias, programar crecimiento. En la parte de la construcción hay momentos donde justamente son exponenciales y el crecimiento es muchísimo y hay momentos donde tenemos que cerrar todo. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Y es una característica que nos compete, creo que a todos los argentinos, creo que a los argentinos que por ahí van por el mundo, eso es una característica buena del argentino donde se complementa y logra hacer muchas cosas. Yo siempre cuento la anécdota, no sé si estamos con un tiempito... Vos tranquilo. Unos suizos, que hicimos un trabajo para los suizos y justamente lo que más le había llevado la atención del argentino era eso, poder adaptarse a todas las cuestiones, que nos van poniendo la vida día a día. Ellos hicieron una inversión grande acá en Mendoza y claro, ellos si les modificaban, nos hacían este ejemplo, si en vez del tren o el colectivo, el de salía en vez de las I-10 como lo tenían pautado, salía a las I-15, no sabían qué hacer. Entonces el argentino con esa frase que lo atamos con alambre, lo buscamos por acá, ese realmente estaban asombradísimos y que ellos allá no lo podían hacer. Sí lo habían hecho sus abuelos, sus bisabuelos, para adaptarse a todo, a ese orden que hoy tiene Suiza. Eso es una cuestión que a nosotros, la verdad que nos lleva minuto a minuto a repensar las cosas, a resolver las cosas. Hay un desgaste muy grande también, muy grande, creo que también un estrés importante para todos, para todos los argentinos me parece un poco que realmente creo que ansiamos, me parece, en lo que yo veo por lo menos por la parte empresarial, comercial, ansiamos tener unos años de tranquilidad, de paz, de decir, bueno, ordenémonos en las inversiones, ordenémonos en las características que tenemos que tener para hacer algo lógico realmente. O sea, es que me pasa a mí con respecto a la economía, básicamente, ¿no? En torno a las distintas economías que puede tener una región o un país, hay economías que se pueden discutir porque hay variables que así lo imponen, porque tienen dinámica, por ejemplo, la minería o la vitivinicultura, o la industria del conocimiento, o la metalmecánica, pero hay una que no debería tener discusión, que es la construcción, porque la economía de la construcción en el mundo está dado así. No sé si me entendés a dónde voy, Gustavo. Sí, 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 te acuerdo. No debería tener discusión, debe estar siempre con el motor prendido, por una cuestión básica de infraestructura, de lo que se te ocurra, desde lo más simple que es la casa propia, o aquellas cosas que tienen que ver con el complemento, como sociedad, como es un hospital, una comisaría, una escuela, o un jardín de infantes, o lo otro, o un comercio. Sí, 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 tal cual. ¿Por qué siempre estamos... y además que genera mucho laburo, hay una... la cadena, el efecto dominó de la compra de materiales, y si se le compra al otro, y ese al otro, yo creo que es una de las economías que no se debería discutir, sino al contrario, debería todo el tiempo apuntalársele, ¿no? Sí, sí, creo que la construcción justamente ese efecto dominó, y ese efecto explosivo que genera en cualquier economía mundial, es impresionante, o sea, salir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se salió justamente fue la construcción, la madre de las industrias, donde se generó un montón de trabajo, un montón de empleo, porque había que reorganizar y rearmar todo, y fue la que salió básicamente a apuntalar. Después vienen todas las demás construcciones, todas las demás industrias, que justamente hacen referencia a la necesidad propia de la construcción. Realmente es así, es así la construcción, creo que justamente es un motor muy pujante, pero bueno, nosotros vivimos en Argentina, realmente, no nos olvidemos, y hay muchas diferencias de un montón de cosas que se dan en otras partes del mundo que acá son distintas. Básicamente, lo que vos mencionaste es la vivienda propia, hoy no tenemos créditos hipotecarios, que eso normalmente en cualquier país medianamente organizado y que quiera salir adelante, es lo primero que tiene que tener un crédito hipotecario para que justamente las nuevas familias tengan su hogar, tengan su unidad básica para poder iniciar una familia. O sea, eso es básico para que justamente se pueda empezar a generar todo eso. Y básicamente todo lo demás también viene como añadido de la mano de toda esa construcción o de esa madre de las industrias, como se llama la construcción. El tema que la Argentina, con todos estos altibajos que tiene, es difícil, es difícil programar, es difícil pensar, es difícil acomodarse y ordenarse. Uno ve o lee en otras partes del mundo, uno, como cualquier industria, tiene un crecimiento lógico con una variable, ciertamente que siempre hay variable, pero razonable. Acá en la Argentina tenemos básicamente muchas variables que hoy nos perjudican bastante. sin más, o sea, hoy por ejemplo, después de toda la renuncia de Guzmán y toda la parte, y ya veníamos complicados con el tema de los materiales, muy muy complicados porque el mismo proveedor está en una incertidumbre de costo, hay también parte también de especulación, que es una especulación también lógica también, porque a ver si no sé qué, a cuánto voy a comprar el producto, si me lo van a mandar hoy por hoy. El problema que antes no lo habíamos tenido, que muchas veces de los precios sí lo habíamos tenido, pero que no hay abastecimiento de materiales. O sea, pero estamos hablando que no una grifería de alta calidad importada, estamos hablando de hierro del 6. Hierro del 6 que en cualquier obra va. O sea, como si dijéramos, bueno, a partir de mañana ya no hay harina para hacer pan, o sea, básicamente es algo básico. Es una cuestión básica. Básica, clavo, clavo, estamos hablando de clavo, no estamos hablando de materiales que son complicados, que es un circuito, que hay mucha tecnología detrás de esto. Hay realmente un montón de circunstancias que nos llevan a que realmente eso nos está perjudicando. Pero ¿por qué faltan algunos insumos? Algunos lo pueden entender porque algunas cuestiones son importadas, pero no todo es importado. No, no todo, pero por ejemplo el tema del hierro, el tema del hierro hay una cuestión que la mayoría, el porcentaje mayor de hierro acá se construye, de hierro de construcción con chatarra. Pero hay un porcentaje de dentro de los tochos que se llaman, digamos, de la construcción de hierro, que tiene un ingrediente importado o algún elemento, o algún acelerante o lo que fuese. Por ejemplo, qué sé yo, en los materiales para encofrar hay elementos de pegamento que son importados. O sea, a lo mejor es mínimo el porcentaje, pero por más mínimo que sea, tiene un porcentaje y eso hace que realmente perjudique el abastecimiento. ¿Y qué pasa? La industria del acero, básicamente Asindar, Siderar, las fábricas, les conviene, o sea, de un tocho de hierro fundido, le conviene hacer hierros más grandes, hierro del 16, hierro del 20, que largar hierro del 6. Entonces, larga eso y menos cantidad de hierro del 6, o más fino o alambre finito, digamos, que el alambre del 17 es el alambre que se usa para atar el hierro, o sea, es básico. Alambre galvanizado, clavo, este... Bueno, realmente un montón de cosas, sin tocar las otras cosas que tienen un componente importante, importado como el cobre, por ejemplo, que realmente nos repercute muy considerablemente. Inclusive, en la construcción, ¿cuál es uno de los problemas, digamos, que hoy tenemos? Que nos afectan directamente a las obras. ¿Por qué? La construcción no es que vos venís y me encargás a mí una obra, ya sea una casa de 20 metros cuadrados, un galpón o lo que fuese, o un edificio de 6.000 metros cuadrados. No es de un día para el otro. La construcción tiene un proceso, tiene un proceso profesional, donde está toda la parte de documentación y donde está toda la parte de ejecución de la obra. Ejecución de las obras no son en un día. No es como un comercio que yo hoy compré esto, salía a 5 pesos, no lo compré porque no me alcanza la plata, mañana vengo y ya me sale 5.50 por la inflación. Esto es un proceso que va un año, 6 meses, 8 meses, 2 años, lo que fuese. Entonces, realmente... Sí, requiere cierta estabilidad. Cierta estabilidad, cierta negociación. Las obras públicas, las obras públicas, no es que salen de un día para el otro. Hay todo un estudio previo, después sale la licitación, después sale el estudio y después sale el pago. Normalmente las certificaciones de todas las obras, pública y privada, se generan después de haber ejecutado la obra. O sea, yo certifico una cierta cantidad de metros cuadrados de piso, lo voy a cobrar... Lo que se llama el avance de obra. El avance de obra, a medida que lo voy ejecutando. ¿Y estos elementos que faltan? Ya sea un componente determinado, obviamente vos sos experto, yo soy un ignorante en la materia, pero a ver si puedo entenderlo. Para el ejemplo del hierro, o bien otro tipo de material. ¿Esos elementos se pueden conseguir en la Argentina? ¿Sabes por qué te saco el tema? Porque está siempre en discusión el tema de la minería, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un factor de la minería que realmente yo creo que es un tema realmente muy candente, muy importante, muy importante. Sí, áspero, pero hay que darlo, ¿no? Porque siempre estamos en que sí, que no, que ni. Sí, pero vos fíjate que yo, esto es muy particular, pero lo ato también a la seriedad de los gobiernos, básicamente. Yo creo que si en un país, en cualquier país del mundo serio, organizado, primer mundo, se puede hacer una minería sustentable, lo tenemos que lograr. Lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos acá cuando no tenemos la seguridad, digamos, de que no vaya a haber coimas, que no vaya a haber agregados, que no vaya a haber algún elemento foráneo, llamémosle así, que agrave la cuestión? O sea, que, entonces, yo creo que por ahí, para mí, ver, ¿no? Esto es muy particular, pasa el contexto. Ahora... Pero no es una cuestión que debemos alguna vez, te pregunto, de una vez por todas parar la pelota, porque lo que estás hablando vos es básicamente de la desconfianza. Exactamente. El argentino ha desconfiado, pero de todo. Y a partir de la desconfianza surge la especulación, o viceversa. Sí, sí, tal cual. Porque estamos todo el tiempo desconfiando del otro. Tal cual, tal cual. Cuando vos ponés el ejemplo de los suizos, ¿no? Acá también era así en un tiempo, ¿no? La gente, antes, mi abuelo en Guya, ya cuando vendía, se daba la mano con el que no había mucho papel. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Por qué nos hemos convertido en eso, no? Será porque también nos hemos convertido en tramposos, a lo mejor, ¿no? Yo creo que también... O nos ha llevado la urgencia a eso, pero está, viste, que todo el tiempo desconfiando, ¿no? Creo que también es un tema, papá, creo no, creo no, si no estoy convencidísimo que realmente es un tema cultural. Es un tema cultural que hemos venido dejándonos arrastrar, dejándonos llevar. La clase política, hay buena clase política y hay mala, y lamentablemente muchas veces la mala es la que pesa más. Hay muy buena clase empresarial y hay mala clase empresarial. y... Bueno, menos mal que lo decís. Sí, no, no. Como hay malos sindicalistas y buenos sindicalistas, como hay buenos periodistas y malos periodistas. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero vos fíjate que lo cultural ha sido, es un tema realmente bastante complejo. Por ejemplo, yo voy a contar algo con respecto al tema de la construcción. hoy hay construcción, hay trabajo, hay trabajo, No hay mano de obra. No hay mano de obra. La mano de obra calificada y no tan calificada cada vez existe menos. Los planes sociales han logrado, han logrado que realmente la gente no quiera trabajar. y el trabajo dignifica al hombre. El trabajo, yo, o sea, yo tengo en mi empresa realmente vos hablas con gente que viene de muy bajo y te agradece el trabajo. Y eso, a ver, eso es natural del hombre. No es que hay una cuestión, digamos, que nada, que este, por ser... No, no, es natural del hombre, es lógico, lo que contabas de tu abuelo. Seguramente que, o sea, todos nuestros antepasados, nuestros abuelos acá, laburaron y ninguno fue, este, se vio menospreciado por trabajar y con... Realmente, creo que eso, eso es un factor que nos va a llevar mucho tiempo, cada vez más, reconvertirlo, redireccionarlo, este, pero es un tema cultural, me parece, que viene por ahí. Yo te digo, realmente, y, y, lamentablemente, yo, creo que hay una cuestión que la educación pasa por ahí. La educación es lo último que se va a ver, digamos, dentro de lo político, del nivel político, no sé si me estoy metiendo en un rubro que no me... No, vos me tenés para donde quieras, si de acá se puede decir cualquier cosa. Pero no, pero básicamente, a ver, si yo a mi hijo, yo no le doy educación, no voy a ver los, este, los resultados inmediatamente, y lo voy a ver de aquí a 10 años, 12 años, o para que cuando el chico vaya a la facultad. Y en el gobierno pasa lo mismo. Si yo no apunto a la educación, si no avalo a la educación, a la cultura de la gente, no lo voy a ver inmediatamente. Entonces, yo digo una cosa, vuelvo al tema de la construcción. La construcción no es de un día para el otro. Si yo no pongo un buen cimiento, a la larga, voy a ver, a la larga, voy a ver que esa estructura me va a flaquear. Pero no lo voy a ver inmediatamente, lo voy a ver con el paso del tiempo, con los pasos de los años. La educación pasa, para mí, pasa de la misma forma. Yo lo que no hice de aquí hace 20 años, 30 años, no lo voy a, voy a cambiar de un día para el otro. Entonces, eso me viene afectando básicamente, pero muy, muy, en el corazón del argentino. Eso para mí realmente es muy recurrente. Y yo lo veo, o sea, no lo digo yo, lo ven los mismos albañiles mayores que la gente dice, no, no, pero ¿por qué no aprender el oficio? O sea, cualquier persona viviendo de la construcción podría vivir perfectamente, pero no hay encofradores, no hay armadores de hierro, no hay buenos yeseros que los que están están con trabajo. lo mismo con plomero, lo mismo, o sea, es general realmente, porque bueno, todo... Pero ahí también, obviamente, coincido con lo que vos decís respecto de los planes sociales que tienen que ser, cuando nacieron es algo urgente, porque en el mundo también hay planes sociales, pero son para apuntalar en la urgencia, mientras tanto vamos resolviéndonos para acomodarse al mundo del trabajo formal, porque la idea es esa, que todo no tenga un trabajo formal. Tal cual. no hubo, digo, no en años, sino en décadas, también un divorcio, también por políticas mal aplicadas, que uno cuando habla de educación, y por eso te retomo un poco lo que vos decías, la política de Estado, ¿no? Dentro de lo que es la educación, ¿no hubo como un divorcio entre el sistema educativo y el mundo real? Sí. Mira, tal cual. ¿Hacia dónde voy? Esto no es por los docentes, ni mucho menos, porque entendemos su lucha, de hecho acá le hemos dado mucho espacio, ni los profesores del nivel medio y demás, pero incluso hasta el nivel terciario, ¿no? Cuando salen a la vida, se encuentran con que no tenían idea de nada. Sí, sí, sí. ¿No? Y en el secundario también, porque, a ver, también la otra vez hablamos acá, que te hace falta un electricista y no se consigue, a veces decir, sí, sí, sí. Hace falta cambiar alguna cosita y no hay, o un zapatero que no hay. Que no hay. ¿No será que hay también, no sé, escuelas de oficio, o el propio nivel medio con otro tipo de orientaciones o preparaciones, ¿no? Sí, 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 creo que es así, tal cual lo decís vos, es más, justamente por ahí la educación en todos los niveles, primario, secundario, terciario y universitario, ha perdido por ahí, o sea, este, el rumbo de la calle, de la calle, yo, este, o sea, la calle nos va, día a día nos va, lo que conversábamos al principio, nos va cambiando, nos va tratocando, nos va haciendo desempeñar de un montón de cosas que ayer eran distintas, hoy son distintas, este, con las tecnologías, ese realmente es, es un desafío, creo que para la educación, es un desafío para, para todos, en todos los niveles, no se trata para mí, de justamente, de solamente aplicar tecnología, que la tecnología es muy buena, pero hay que saber hacerlo, hay que saber, este, ingeniársela, hay que saber que con las herramientas que tenemos, buscarlo, y se ha desprestigiado mucho los oficios básicos, entonces, eso ha llevado que justamente, realmente, no, no, yo ahora, sí o sí, internet, y esto, lo otro, y veo, que está muy bueno, o sea, hay que apoyarlo totalmente, porque justamente, hay, hay por ahí, una causa industrial, muy buena, que es la parte de informática, sistemas, etcétera, etcétera, pero los oficios básicos, no se pueden perder, porque son necesarios, para el hombre, te diría, o sea, cualquiera, necesita, arreglar un zapato, cualquiera necesita, hacer un arreglo, eléctrico, cualquiera necesita, tener un buen jardinero, mirá vos, o sea, este, porque poder, ¿querés que te lo haga más simple? Un carnicero, un carnicero, un carnicero, el otro día le contaba a Vicky, de un señor que conozco, que estaba, preparando un pibe, que tenía, ahí si tiene 15, 16, el pibe, es tuya, va al secundario y todo, pero lo estaba preparando en el oficio, me pareció espectacular, le digo, te voy a aplaudir de pie hermano, le digo, y el pibe también, porque quizás después no lo usa, ese oficio, porque el pibe estaba estudiando, está estudiando el pibe en el secundario, pero aprendiendo un oficio, porque no cualquiera puede cortar carnicero, a veces, a mí me pasa, no es que sea el más experimentado, pero vos te das cuenta, en el tiempo, en la experiencia, vas a carnicerías que no tiene ni idea, ni idea, vos decís, este no puede cortar, pero nada, ni un oso buco con la sierra, sí, sí, y son cosas muy simples, es lo que vos decís, se han perdido los oficios, bueno, hay que ver dónde está la, dónde, porque mucho de eso, te digo, porque nos pasa en las obras, que la gente joven no quiere aprender, voy a poner lo que decís vos, el carnicero, mirá, aprendé el encofrador, mirá, esto hay que poner una traviesa, hay que poner con tal alambre, hay que ajustar acá, y no, pero para qué quiero, si yo, este, no, 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 me voy a dedicar a otra cosa, me voy a, voy a buscar la fácil, o sea, no lo dicen, pero realmente, este, vuelvo a insistir en la cultura, vuelvo a insistir en la educación, en la educación del trabajo, la cultura del trabajo que tenían nuestros abuelos, que era agarrar a las 5 de la mañana, y darle, salir en el riego, y darle con el asado, en el asadón, en la, después viene el asado, pero en el asadón, en el hombro, y salir del tema, pero, eso, eso creo que realmente, este, es lo que nos está pasando a los argentinos, realmente, un poco, este, no sé, filosóficamente, dónde está la, ese, ese divorcio, básicamente, que mencionás vos, pero, pero realmente pasa por ahí, en la construcción, se ve eso, que, a ver, construcción, agricultura, son oficios básicos, básicos, donde justamente, no hace falta tener un posgrado de nada, sino, este, y yo te digo, yo tengo gente que, laburando de construcción, gana muy bien, le va muy bien, y, es notable, pero, notable, el que quiere trabajar, eh, crecer, progresar, lo hace, y el que no, no, pero lamentablemente, cada vez son menos, los que quieren progresar, los que quieren avanzar, este, en cualquier rubro, te digo, desde la construcción, o sea, no lo digo yo, si no lo dicen los mismos albañiles, ya te digo que, los capataces que están, sí, detrás de todo esto, y me dicen, eh, Gustavo, no tenemos gente, no conseguimos gente, o sea, realmente, hay un tema, eh, muy crítico, muy crítico, muy complicado. Gustavo, bueno, un gusto, este, tu visita, seguiremos charlando, voy a un montón, para, para conversar, para preguntarte. Hay mucho para charlar, la verdad que la construcción es un tema muy interesante, muy lindo, este, creo que genera, genera muchas virtudes, muchas virtudes, realmente, porque hay, este, hay un compromiso, digamos, con, con el, tanto con el cliente, entre la gente, mucha camaradería, este, realmente, gente que también se ha ido perdiendo, o sea, ese tema también es un tema complejo, este, hay varios factores, pero bueno, eh, como decía al principio, en esta Argentina hay que reinventarse, inventarse minuto a minuto, salir adelante, aprovechar todas las oportunidades que nos da esta patria realmente grande, y, y bueno, y darle para adelante, no nos queda otra. Bien, un buen mensaje, hay que darle para adelante, gracias Gustavo. No, gracias a usted. Gustavo Lombar, entonces de la específica de la construcción, nos acompañó, de la Cámara de Comercio, nos acompañó en Kilómetro Cero. 101.1 San Rafael, 104.1 General Alvear, 103.9 Malargue, Dial Radio y TV, en todo el sur de Mendoza. Dial Radio y TV, se escucha y se ve. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola. Busca el código bajo la tapa, envíalo por WhatsApp, y participa por uno de los 10 viajes para dos personas. También hay millones de botellas gratis. Cángelas en tu centro de canje más cercano. Participa en las tapas blancas y doradas de 500 mililitros, de toda la línea Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Agosto, Día del Niño en Don Carmelo. Toboganes, sube y baja, celulares, tablet, calesitas, bicicletas, freestyle y mountain bike. El Día del Niño los festejamos en Don Carmelo. Hola, Escuela 420, Avenida Mitre 666, en las redes sociales, o por teléfono al 2604-5302-73, o 4165-58. Don Carmelo, en tu vida, siempre. Agosto, mes de la niñez en Tienda Galver, primera manga larga bebé, con estampa, 1.100 pesos, pantalón bebé frisado, 1.200 pesos. 1.200 pesos. Así va a ser agosto, en la Junta Mayorista. Mar adentro, mariscos y pescados de calidad. Avenida Ycelín 633, única dirección, teléfono 4439-824. Mar adentro, Avenida Ycelín 633. Las leonas, con sacrificio, valor, esfuerzo, y una enorme pasión, buscan superarse día a día, y ser campeonas en todo. Esa gran pasión, también se vive en Club Maristas. Te esperamos en familia, vení a jugar al hockey. Jugá como te apasiona, jugá como las leonas, jugá en Maristas. Poné a andar todos tus proyectos, con Roma Citroën es posible. Pedí ahora tu Citroën Berlín con 0 kilómetro, con 1.100.000, o tu Sado, el resto en cuotas, y solo con tu DNI. Más promos te esperan en Roma Citroën, Avenida Mitre 639, WhatsApp 264-34-1149. Citroën. Llegó promo 30 a 30 a Chevalier. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, tenés un 30% de descuento para viajar por el país. Viví a Argentina con Chevalier. Comprá ahora tus pasajes en nuevachevalier.com. Mirá hermano, si no cambias la sonda lambda, esto no va a dar. ¿Podrán irme a buscar el kit de distribución de su vehículo? Con los cuatro inyectores nuevos, quedan dando perfectamente el vehículo. Si no cambias el ascensor MAD, es imposible hacer un diagnóstico. Si no cambias los inyectores, yo no puedo hacer más. Con la bobina, los cables y la bujía, este vehículo muena. Distrisur. Somos líderes en repuestos del sistema Common Rain, artículos de competición, y equipamientos para talleres. Distrisur. Mitre. Mitre 172. En Clásico y Moderno nos ampliamos. Pero nos ampliamos en serio. Porque además de brindarte más comodidad, nos ampliamos con nuevos productos. Y lo que es más importante, ampliamos nuestras promociones, para que tu compra tenga más beneficios. Clásico y Moderno. Visitanos en la avenida Hipólito Yrigoyen y Almirante Brown. Y seguinos en las redes sociales. Ahora, en Sierra Electricidad. Acompañamos a quienes construyen un futuro mejor. Te esperamos en Avenida Sarmiento y 9 de Julio. O en General Alvear, Paso de los Andes y Roca. Sierra Electricidad. Iluminando tus proyectos. ZUMI, ZUMI, ZUMI. Es fruta lista ya. ZUMI, 100% puré de frutas. Tiene nueva presentación con los personajes de Disney. Descubrí a Mickey y sus amigos en los nuevos ZUMI. Dale fruta a tu familia de la forma más práctica y divertida. Te va a gustar, ZUMI. Ahora, ¿podés escuchar Dial Radio TV? De otra manera. Buscanos en Spotify y seguí nuestro podcast desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos. Cada vez más fácil encontrarnos. Vas a poder revivir las entrevistas y los momentos más importantes de nuestra programación. Buscanos en Spotify y seguinos Dial Radio TV. Se escucha y se ve. Ahora, ¿podés escuchar Dial Radio TV? De otra manera. Buscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos. Cada vez más fácil encontrarnos. Vas a poder revivir las entrevistas y los momentos más importantes de nuestra programación. Buscanos en Spotify y seguinos Dial Radio TV. Se escucha y se ve. MPM Ferretería Industrial Empresa líder en el medio con trayectoria en el rubro. Ubicados en Avería Bayofet 2480. Contamos con secciones como ferretería, repuestos, maquinarias para la industria, herramientas para el área de jardinería, plomería y el hogar. Todo con el mejor asesoramiento y una atención personalizada. Contamos con servicio técnico. MPM Ferretería Industrial Avería Bayofet 2480. Panadería San Francisco Elaboramos artesanalmente para llegar a la calidad y al servicio de hoy. Dedicación reconocida por los clientes. Desde el pan de cada día hasta las más deliciosas facturas de manteca, pizzas seprelistas, sándwich, empanadas y cafetería. Panadería San Francisco Santa Fe y Casnati Whatsapp al 260-438-4998 o en pedido ya. Panadería San Francisco Recetas y costumbres de calidad. Más de 20 años de trayectoria. El Honorable Consejo Deliberante de San Rafael recuerda a todos los frentistas que está prohibida la erradicación e implantación de nuevas especies arbóreas. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael Siempre con vos. Ejercer una profesión sin matrícula es ilegal. Antes de vender, comprar o alquilar una propiedad, hacelo con la seguridad y seriedad que tu profesional inmobiliario matriculado te puede brindar. Con el respaldo del Colegio Inmobiliario de Mendoza. No corras riesgos. Tenemos todo lo que buscas. Cerámicas, porcelanatos, pegamentos, sanitarios. Todo para la instalación de agua, cloaca y gas. Y ahora, ferretería. Comprá todo en el mismo lugar. Más cerca, más cómodo y al mejor precio. Con tarjeta, ahora 12 y en 18 cuotas fijas. Seguinos en redes sociales. Santa María, cerámicas, sanitarios y ferretería. Avenida Sarmiento 770. Crecemos junto a vos. En Seriales el Diamante encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Además, promociones con tarjetas, tus compras en un solo lugar, comercios anexos, playa de estacionamiento, techada. En Seriales el Diamante Autoservicio Mayorista encontrás el ahorro que necesitas. Te esperamos en Avenida Mitre 3001 y seguinos por las redes sociales. Hierro San, te agradece por seguir usando los medios digitales con entrega a domicilio. Atendemos personalmente de 9 a 17 horas, pero te recomendamos. Seguí usando el teléfono, WhatsApp, Facebook y la web para tus compras y consultas. Hierro San, innovación en materiales de construcción. Un gigante está rugiendo. San Rafael tiene historia gracias al globo. El Club Huracán te espera cada vez con más disciplinas. Handball, fútbol, básquet, gym, newcom, volei, fútbol femenino, gimnasio, kung fu, futsal. El gigante te da la posibilidad de ser el actor principal del deporte. El Club Huracán de San Rafael con su capacitado staff te espera a vivir la pasión y desafiar los límites de tu cuerpo y tu mente. Asociate. Búscanos en nuestras redes sociales o acercate a nuestras instalaciones. Print se mueve por vos. Impresiones en papel, vinilo, lona, microperforados, banners, rotulación vehicular, gigantografías y cartelería en general. Para los profesionales, delivery de copias de planos y ploteos. Horario corrido de 8.30 a 19 horas. Print, Bombal Esquina Day, 260-467-9596. Soy Martín, Clara, Nico, jefe, madre, mejor amigo, todos los días trabajo, hago la tarea, preparo la cena, y al día siguiente, lo mismo. Desafía lo establecido, reinventá tu rutina, sé el héroe de tu equipo, el piloto de tu vida, descubrí quién podés ser, descubrí Universal Entretenimientos, y Poli Trigoya en 5.309. Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera. Buscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos. Cada vez más fácil encontrarnos. Vas a poder revivir las entrevistas y los momentos más importantes de nuestra programación. Buscanos en Spotify y seguinos Dial Radio TV. Se escucha y se ve. I miss you So live in love